Ingresos online pasivos sin tener que vender, pero con tu centro comercial electrónico de múltiples ganancias, como yo le he hecho desde el 2012. ¿Quieres que te comparta algunos secretos y tips de mi receta ganadora con fórmula exclusiva para que generes ingresos online pasivos? Primero, escucha esto hasta el final, bien importante, y siempre yo te dejo un enlace para que tú puedas continuar aprendiendo más detalles, pero voy a dar esta oportunidad de que me puedas hacer tus preguntas sobre los ingresos pasivos online sin vender nada. ¿Sabes cómo se generan? ¿Has comenzado a investigar? ¿Estás estudiando este tema? ¿O es algo que tú necesitas aprender? Te voy a poner un ejemplo para que tú entiendas, ¿verdad?, lo que son los ingresos pasivos online. Son ingresos que tú generas luego de construirlos una vez, los construyes una vez, y esos ingresos, ¿verdad?, o ese vehículo para generar ingresos pasivos, lo que hace es que con el pasar de los años, con el mínimo esfuerzo tuyo, o sin tú tener que estar ahí presente, como en un trabajo regular, que se generan ingresos activos, que intercambias tiempo por dinero, o si eres comerciante, si eres emprendedor, o emprendedor, pues si no vendes, no ganas. Pues a diferencia de eso, ¿verdad?, en los ingresos online pasivos, tú sigues ganando dinero sin estar presente, mientras vives más libre, mientras duermes, paseas, descansas, etc. Esto es algo que tú necesitas y quieres aprender, porque esto es algo que yo he estado haciendo, y con lo que yo he generado, múltiples miles de ingresos online, sin vender nada, ¿ok?, sin vender nada. Ahora, te voy a poner otro ejemplo para que puedas saber, ¿verdad?, qué son los ingresos pasivos online. Vamos a suponer que en el mundo físico, fuera del digital, ¿verdad?, fuera del internet, tú vienes y compras una propiedad, o la construyes, porque tú puedes comprarla hecha, o tú puedes construirla, la preparas de tal manera, para que entonces así, personas la renten, y tú generas ingresos pasivos de forma recurrente todos los meses. Eso es una forma de generar ingresos pasivos, pero fuera del internet. ¿Qué sucede? Que el gran secretazo que yo descubrí en todo esto al principio, ¿verdad?, de mi carrera, es que hoy en día, en el internet, tú podrías hacer lo mismo, pero no tienes que invertir miles y miles y miles de dólares como si compraras una propiedad de real estate, ¿verdad?, como si compraras tierra, como si compraras una casa. Además de eso, la inversión a nivel económico es muy marcada en términos de diferencia. También el riesgo es mucho menos que comprar una propiedad para ponerla a rentar a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero si en el internet, tú podrías construir, crear ese vehículo como yo le enseño, que es tu centro comercial electrónico que te genere ingresos pasivos mientras vives más libre, mientras duermes o mientras sigues trabajando. Entonces, dime tú si no es sabio, si no es inteligente, el tú invertir, diversificarte mientras estás trabajando ahora mismo. ¿Cuántas de ustedes aquí son hacedoras, trabajadoras, emprendedoras, comerciantes, inversionistas, echadas para adelante? ¿Dónde están esos mujerones así que tienen salud y que están haciendo cosas productivas con su salud? Porque esto es para las personas así, para las personas hacedoras. Recuerda que para generar los ingresos pasivos no hay fórmula mágica, eso es mentira, donde quiera que tú vayas a ver, que te digan, sí, este, bien rap, vas a ganar mucho más rápido con el comercio electrónico, eso es falso. La única forma de ganar mucho más rápido con el comercio electrónico es comenzando con tus propias compras. Pero la forma de ganar inteligentemente y en grande es con tu centro comercial electrónico de múltiples ganancias. Ahora, hola Dariana, saludos desde donde se conectan, déjenme saber los comentarios para entonces así darles todos los detalles. Yo les voy a colocar un link a las que quieran aprender, pero antes de colocar el link es importante que escuchen esto porque yo tengo diferentes formas de ayudarles, ¿verdad? Tengo lo que es el libro digital chopinista que ahí vas a conocer mi testimonio, mi historia, cómo he hecho múltiples miles de dólares que hasta lo he dicho en entrevista de Despierta América, Telemundo de Puerto Rico, Telemundo Internacional, etcétera. ¿Por qué? Perdón, porque no me he quedado con eso de forma egoísta, sino que es algo que le ofrezco a mis clientes. ¿Ok? Cualquiera podría intentar crear, por ejemplo, un website. Cualquiera podría intentar crear un centro comercial electrónico, pero quien tiene la fórmula ganadora, la receta con los procedimientos correctos es esta servidora. ¿Por qué? Porque todo el concepto de centro comercial electrónico me pertenece a mí. Yo tengo todos los nombres y todo. Así que en eso fui líder y por eso le ayudo a mis clientes a que tengan los resultados más pronto. Entonces, te pregunto, ¿quieres tú aprender qué es qué, investigar muy bien? ¿O tú quisieras que mi equipo y yo hagamos tu centro comercial electrónico y te lo preparemos de tal manera que tú puedas generar ingresos pasivos? Y tú me dirás, bueno, Estefania, yo no soy influencer, yo no tengo marca, yo no tengo seguidores en las redes sociales, yo les ayudo con todo eso. Yo les doy las mentorías con todas esas áreas. Y mira, para que no te compliques la vida, comienza utilizando tu propio nombre como marca personal o un seudónimo, un apodo, yo empecé con lachopinista.com, ¿ves? Y ya luego, más adelante, tú podrías diversificarlo o podrías cambiarlo, etcétera. Por otro lado, ¿qué más? Vamos a ver, ¿tienen alguna duda sobre esto? Vamos a ver, Ege, saludos, ¿de dónde se conectan? Yo no sé si me están viendo por primera vez. Entonces, les iba a decir con los enlaces, con los enlaces van a tener, o con el enlace que les voy a dejar aquí, tienen diferentes opciones, las que solamente quieran investigar bien cómo es esto, qué es qué, qué es qué. Yo tengo el libro Digital Chopinista con un programa básico para que comiences a familiarizarte de cómo ganas mucho más rápido por internet, desde tus propias compras, luego tengo el intermedio de cómo tú ganas refiriendo. Por eso son ingresos activos. Y ahí hay un masterclass que es sobre cómo nosotros hemos generado múltiples miles de ingresos online con nuestro centro comercial electrónico, incluyendo ingresos pasivos. Entonces, ahí vas a saber todos los detalles de cómo mi equipo y el técnico y yo podríamos ayudarte a ti a crear tu vehículo, tu centro comercial electrónico para generar ingresos pasivos. Entonces, si tú tienes dudas de cómo vas a tener, por ejemplo, cómo se monetiza con el contenido, la gran mayoría de las personas comete el error de publicar contenido en Instagram pensando que van a ganar dinero así. No, en Instagram no es. En Facebook puede ser, pero la forma más correcta y segura de hacerlo es en tu propio centro comercial electrónico de múltiples ganancias. Y tú dices, ajá, ¿y cómo yo lo construyo? Bueno, vas a aprenderlo conmigo si eso es lo que tú quieres aprender. Por otro lado, ¿cómo tú podrías generar ingresos pasivos? Pues nos vas a aprender conmigo cómo tú automatizas muchas cosas de tu centro comercial electrónico para que ese contenido que tú estás colocando ahí genere ingresos sin vender. ¿Me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien? Ya saben que les voy a poner un link, pero antes déjenme saber quiénes ya tienen el libro oficial Shopinista. Es un libro siete en uno que se llama Shopinista. Transforma tus compras o ventas en múltiples ganancias real e inteligentemente. Aquí yo te enseño qué es qué. Este es el libro de comercio electrónico verdaderamente completo que existe en el mercado hispanohablante y pionero. además de que es a color es grande con planes de ejercicios todo. Ahí tú ves la historia. Aquí yo te cuento cómo yo empecé a ganar dinero por internet mis primeros diez mil en tres meses para el 2014 y en qué año estamos y todavía sigo ganando. Llevo once años de carrera empresarial bajo Shopinista. ¿Ves? Esto es algo que tú quisieras aprender que tú quisieras lograr también. Hay que tener mentalidad de inversionista. Se los digo de verdad porque muchas veces queremos, queremos, queremos y nos quedamos en el querer y no en el hacer. Muchas veces solamente anhelamos, solamente soñamos y soñar es gratis pero materializar ese sueño vale el construirlo y hay que por eso pagar el precio y el costo de lo mismo. ¿Cierto o falso? Entonces aquí yo les cuento todo y esto lo reciben con el programa educativo que les incluye el Masterclass. Sin embargo tengo personas que quieren comprarlo con tarjeta de crédito de forma segura y tengo otras personas que les gustaría comprar con Paypal, Paypal Credit, Klarna, Afterpay, Affirm. Conocen de esa forma que tú lo compras ahora y lo pagas a plazos. Así que tenemos esa opción. Entonces es el Emilia. Saludos. Espero que estés muy bien. Van a aprender aquí cómo ustedes podrían tener tráfico tanto gratuito como pagado y gratuito es. Mira, a mi centro comercial electrónico llega tráfico gratuito de Google, de Pinterest, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de diferentes plataformas. Llega tráfico orgánico a mi plataforma porque lo he hecho correctamente y eso mismo es lo que les enseñamos en el programa avanzado cuando me equipo yo estamos haciendo el centro comercial electrónico por ti. ¿Te das cuenta? Por encima de eso hay múltiples programas que te pagan a ti por tú ser creadora de contenido con tu centro comercial electrónico. Así es como ha pasado conmigo y lo van a conocer en el libro, lo van a conocer en el programa educativo, lo van a conocer en el masterclass, van a ver las evidencias, múltiples miles de resultados, van a ver casos de éxito de mis estudiantes, de mis clientes que han aplicado. Entonces, ¿qué te parece esto a ti? Es algo que tú necesitas y quieres aprender. Esto es ideal para las personas que dicen, ok, ¿qué yo voy a tener cuando yo me retire y deje de trabajar en esto que yo estoy trabajando? Porque yo no sé ustedes, pero yo después de haber servido en el ejército, ¿verdad? Que me enlisté por un contrato de ocho años, yo dije, ¿verdad? Tuve una situación de salud con mi espalda, con los discos y yo dije, espérate, yo no voy para joven para yo estar sacrificando mi vida, mi salud. Entonces, en adición, me convertí en madre y yo dije, ¿cómo yo puedo progresar y crecer, generar ingresos en los que yo no tenga que estar presente o que yo no me tenga que arrastrar y matar como ya lo he hecho por tantos años? Porque desde los 16 años trabajaba. Y de ahí fue que empecé a investigar, estudiar, para investigar y estudiar. Y no se crean que yo encontré mi fórmula y mi receta en cualquier otra parte. Yo aprendí de múltiples hasta que encontré lo mío. Encontré, hice mi receta, que fue el concepto chopinista de no solamente comprar y gastar y perder, sino de usar las compras como una inversión, como un emprendimiento con tu centro comercial electrónico de múltiples ganancias y eso es lo que yo he hecho. Así que también es lo que le he enseñado a mis estudiantes y clientes porque es muy importante, no solamente contenido gratis hay en YouTube, en TikTok, en todas partes. Cualquiera hoy se va a Google o se va a la inteligencia artificial y busca información y se... Ay, mira, esta persona sabe mucho. Pues claro, porque en Google está lleno de información, pero también está lleno de desinformación. Versus tú aprender de gente que realmente tiene los resultados de forma consistente que pasan los años y tú los ves que no se desaparecen, que pasan los años y tú ves que siguen creciendo y tú ves los resultados. Como dicen por ahí ahora que hay un mebe, el día que haga mucho dinero no diré nada pero veré las señales. Entonces, ¿has visto las señales o no has visto las señales? Así que esta es tu última llamada para ti que quieres aprender a emprender online generando ingresos pasivos con tu centro comercial electrónico. Te voy a dejar el enlace para que comiences por matricularte en el programa educativo, pero me baja bien importante que verifiques tu correo electrónico. Te va a salir la opción de pago pero no sé si debo poner aquí la que es con tarjeta de crédito o la que es con Paypal, Paypal Credit, Klarna, Afterpay, Affirm. ¿Cuál link prefieren que les ponga aquí? Vamos a ver para que puedan entonces matricularse. Saben que empiezan con el programa ya sea el básico o el intermedio que les incluye el Masterclass y también les enviar